hola qué tal amigas y amigos de cortos mitoteros espero que se encuentren muy bien de verdad que isabel no conoce el respeto a su familia ni siquiera a las costumbres de su tierra así es amigas y es que el comportamiento en este viaje ha sido muy diferente a los otros ya que esta vez ha convivido más con la familia que vive en su pueblo aunque siempre con el mismo fin comer comer y comer y aunque sus tías las han invitado por cortesía a comer diferente menú isabel le agradece con faltas de respeto ya que llega gritando que tiene hambre exigiendo que le den de comer ama la invitada tiene hambre la invitada tiene hambre y si no cumplen sus antojos se va enojada del lugar no no hay no hay buñuelos no hay pan no hay raspados no hay nada ya vámonos a la fragada ya me pasa está bien desilusionada pero eso no es todo amiga hasta va a saber que sólo van a comer no regresamos nada más vamos a ir a comer de chachis pero sabemos que en la familia valenzuela no conocen el respeto ni la educación e isabel se encarga de que todos lo sepan yo soy la tía verdad se me olvida se me olvida que yo soy la tía ay pepito no soy acostumbrada que me digan tí y se me olvida quien es la tía pues no que no contesta tía pero no me acuerdo que era yo lo peor de todo es que ni siquiera tenga ni un mínimo de respeto por la iglesia católica aunque ella no profese esta religión debería respetarla ya nos vamos a la iglesia vamos a ir a una misa especial que van a hacer este día de hoy así que vamos para allá ya estamos cambiaditas yo llevo esta blusita llevo mis shorts negros mis tedis por acá abajito mi mamita me llena arregladita como pueden ver y qué pena que su mamá apoye esta falta de respeto verdad como siempre se los dejo a su consideración